¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Seguimos con el aluvión de noticias, ya sabéis que Establezco nos ha dejado muchísimas, muchísimas novedades sobre Overwatch 2. Es aquel juego que está bastante lejos, pero que miramos con mucha ilusión porque es más grande de lo que todos imaginábamos. Y eso nos gusta a todos, a pesar de que tengamos que esperar un poquito más. Chicos, hay algo que no se ha dicho mucho, que seguramente no os habéis dado cuenta, y es que a Jeff Kaplan le han hecho una entrevista súper extensa en el portal IGN. Esta entrevista es muy buena porque sobre todo nos da pistas de cómo se va a comunicar Blizzard a partir de ahora con las novedades de Overwatch 2 y también resuelve algunas de las dudas que teníamos después de la BlizzCon. Antes de comenzar con el vídeo per se, quiero aclarar que el vídeo de AIM, así como otras guías, están todavía en proceso. Me lo estáis pidiendo muchísimo y la verdad es que me alegra bastante porque es un vídeo que lo estoy haciendo con mucho, mucho cariño y quiero traeros contenido de calidad. Justo me ha pillado la BlizzCon de por medio y una mudanza que, como podréis ver en los streams, ya tengo otro setup y debas porque me he vuelto a mudar, si es que la vida es inestable, amigos. En conclusión, no he tenido apenas tiempo y todo el tiempo que he tenido para hacer vídeos lo estoy dedicando a hacer vídeos sobre Overwatch 2 y sobre las novedades de la BlizzCon, así que chicos, pronto tendremos de nuevo las guías. Ahora sí, vamos a lo que nos toca hoy, la entrevista de Jeff Kaplan. La entrevista, como os he comentado antes, la hicieron en el portal IGN, pero gracias al portal AlterTime os la puedo traer traducida al español. Si queréis leerla al completo os dejo el link en la descripción porque aquí voy a hacer un resumen de lo más importante. Bien, voy a empezar con el final de la entrevista porque creo que es algo muy importante y que creo que os tiene que quedar sobre todo muy claro a partir de ahora para generaros las expectativas correctas. El entrevistador le preguntó a Jeff Kaplan sobre cuándo sabríamos nuevas cosas de Overwatch 2, a lo que Jeff le respondió diciendo que después de la BlizzCon de 2019, la anterior BlizzCon, fueron muy explícitos diciendo que no dirían nada hasta la próxima BlizzCon, es decir, la que hemos tenido ahora en 2021. El problema fue que esa BlizzCon se retrasó tres meses, la BlizzCon en 2021 en realidad tendría que haber sido la BlizzCon de noviembre de 2020. El plan de comunicación ahora ha cambiado, ya dejarán de ser tan oscuros, tan opacos con la información y serán muchísimo más transparentes. Jeff no se quiere comprometer a dar actualizaciones mensuales de Overwatch 2, no van a subir un vídeo cada mes explicándote cosas nuevas. Pero ha dejado caer que en marzo o abril de este mismo año sabremos cosas nuevas del juego, así que tiene pinta de que cada dos meses o así, más o menos, nos irán llegando noticias nuevas sobre el juego. Con todo esto también quieren ser cautos, saben que habrá un momento concreto para alimentar el hype y prepararse para el lanzamiento y que comenta que la noticia que tuvimos de Diablo 4 y que Overwatch 2 no se iban a lanzar en 2021, pues fue una noticia que les ayudó bastante a establecer las expectativas de manera cautelosa y quieren que la cosa siga así, que no nos emocionemos con el lanzamiento en exceso. Ahora sí, vamos con el orden normal de la entrevista. Lo primero de todo que le preguntaron a Jeff fue sobre la fecha de lanzamiento de Overwatch 2, ya veis que los de IGN iban a piñón, a lo que Jeff le respondió, o lo que varios nos esperábamos, anunciaremos una fecha cuando creamos que es el momento y no queremos dar ilusiones a la gente. Vamos, la típica frase de que saldrá cuando esté listo. El entrevistador continuó por este hilo preguntándole si habrá alguna especie de beta abierta o beta cerrada para Overwatch 2 o si saldrá directamente el producto acabado. Jeff aquí le responde que no van a hacer como Apex Legends, es decir, no van a sacar el juego de la noche a la mañana. Comenta que ahora mismo ya han cumplido algunas fases de testeo con personas ajenas al estudio y que ahora pasarán a una alfa interna. De esta alfa interna no revelarán gran cosa, pero cuando acabe podrán empezar con una beta cerrada de la que podremos ver y oír más cosas. Sobre si habrá o no una beta abierta todavía se está debatiendo, pero es probable que sí, aunque no puede confirmarlo. Después de esta pregunta el entrevistador le comenta a Jeff que lo que ha visto es bastante grande, que lo que se enseñó en 2019 no lo parecía, y le insinúa si el proyecto se ha ido agrandando desde ese momento o ya era así en el principio. A esto Jeff le responde que el proyecto ya era así de grande entonces, pero que no lo comunicaron bien. Intentaron decirle a la gente que esto era una verdadera secuela, y es verdad, lo remarcaron mucho, que no era solo un DLC, y a mí aquí me gustaría opinar, y es que esto es bastante, bastante cierto. En 2019 el juego parecía un DLC, parecía que estaría mucho más terminado y por eso nos hicimos ilusiones, pero viendo la presentación de esta Blizzconn está claro que el juego es mucho más grande y que realmente ese 2 parece estar justificado, aunque no lo podremos garantizar hasta que probemos el juego. Ahora el entrevistador le pregunta a Jeff sobre la unión entre Overwatch 1 y Overwatch 2. Aquí Jeff le responde que le ha llamado la atención la recepción de la audiencia. Ellos dijeron desde un primer momento, sacaremos Overwatch 2, pero si tienes el 1 podrás seguir jugando al mismo contenido PvP. Y la gente, lejos de alegrarse porque no te obligan como tal a comprarte la segunda parte, como sí pasaría en otros muchos juegos, la gente respondió mal. Comenta Jeff que la respuesta de la comunidad fue algo así como, no, queremos que nos sigáis tratando como siempre, en el sentido de que si sacas una secuela tengas que comprarla obligatoriamente para jugar a lo nuevo. Después de esto, el entrevistador le pregunta sobre el contenido que llegará a Overwatch 1, a lo que Jeff le responde que sí hay cosas que se pueden traer ya a Overwatch 1 y que lo van a hacer. Por ejemplo, lo de los pases de prioridad, ¿no? Que eran una idea que había salido en el desarrollo y que dijeron, pues no tenemos por qué esperar al 2 para sacar esto. Esto nos indica que si hay cosas interesantes para el juego ahora mismo, lo van a actualizar. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza el posible reseteo de MR que todo el mundo está esperando, ¿no? Que reinicien los rangos y que todo el mundo pueda empezar de nuevo. Yo creo que eso lo podrían traer a Overwatch 1. También comenta Jeff, y esto es interesante, que siguen con el plan de que el PvP sea uno mismo entre Overwatch 1 y Overwatch 2. Es decir, la gente que tenga el 1 podrá jugar a todo lo nuevo del PvP de Overwatch 2 sin pasar por caja. Es decir, nuevos héroes, nuevos mapas, nuevos modos de juego. El PvP será uno mismo. También le preguntaron sobre el crossplay, y aquí Jeff, sin decir que sí directamente, comenta que su idea es que todo el mundo pueda jugar con todo el mundo. Ya estés en una plataforma o en otra. Ya estés en Overwatch 1 o estés en Overwatch 2. Su idea es hacer el crossplay, pero que todavía no pueden hablar de manera tajante sobre esto, porque parece que está un poco en el aire. Yo intuyo aquí que se les escapa, ¿no? Que esto es algo de Activision o algo de, digamos, a nivel de compañías que será algo más complejo, pero yo creo y espero que sí que traigan crossplay, porque hoy en día casi todos los juegos multijugador tienen crossplay. Pasando al modo PvE, que a muchos nos interesa, incluso a mí, que yo soy muy fan del competitivo, me está interesando cada vez más el PvE porque tiene una pintaza tremenda, el entrevistador le pregunta a Jeff sobre las misiones de héroe, ¿no? Esas misiones que vimos, que tú puedes ir a un mapa, clicar y empezar una misión cooperativa. Entonces le pregunto a Jeff sobre cómo de rejugables van a ser estas misiones. Jeff a esto le responde de manera bastante extensa, pero en resumen, que para garantizar la jugabilidad y la rejugabilidad de estas misiones PvE, tienen ellos cuatro ejes en mente. El primero de los ejes es que en las misiones de héroe podrás jugar con el héroe que tú quieras, no como en la historia que te van a decir con cuál vas a jugar. El segundo factor es que los enemigos van a ser súper variados, y esto lo vimos ya en la presentación, que hay muchísimos tipos de enemigos con unas inteligencias artificiales que tienen muy buena pinta y que van a hacer que el juego sea bastante variado, ¿no? Podríamos enfrentarnos a Null Sector en algunas ocasiones, en otras ocasiones a Talon, y así vamos a ir variando. El tercer eje, comenta Jeff, que son las ubicaciones. Las ubicaciones serán todos los mapas que conocemos de Overwatch 1 y también los mapas de Overwatch 2, así como zonas nuevas dentro de mapas clásicos como eso que vimos, que se podía abrir una puerta nueva y dar a una zona nueva de King Row. El cuarto eje son los diferentes objetivos que tienes en las partidas, ¿no? No tendrás que hacer siempre lo mismo y las misiones van a ser distintas, dependiendo del mapa, dependiendo de la climatología, o sea, todo va a cambiar y va a ser totalmente aleatorio. Y concluyo diciendo que estos cuatro ejes irán pues entrelazados con el sistema de progresión y los atributos que han diseñado para todos los héroes, que la verdad lo que han enseñado pues tiene muy muy buena pinta, porque se ven muchos tipos de habilidades, todas súper diferentes, y que puedes personalizar a tus héroes como quieras, o sea, puedes jugar de formas que nunca antes habías podido jugar en Overwatch. Y sobre todo, a tus personajes los vas a tener que ir subiendo de nivel, y ese nivel no va a costar poco, vas a tener que hacer bastantes misiones en dificultades diversas y así subirás de nivel. Y esto, amigos, es toda la entrevista en resumen que le han hecho a Jeff Kaplan desde el portal IGN y traducida por Alter Time. Yo creo que es una entrevista que despeja varias dudas, sobre todo a mí me deja tranquilo con el tema de la comunicación, que a partir de ahora van a ser mucho más transparentes, van a comunicarse mejor con la audiencia, y van a irnos dando pues imágenes, y nos van a ir contando cosas sobre el desarrollo de Overwatch 2, y no van a quedarse con las personas bajadas como han hecho durante todo este año, que ha sido un año bastante duro en cuanto a noticias y en cuanto a novedades de este juego. También me deja bastante tranquilo que van a seguir actualizando Overwatch 1 en el sentido de, como lo hemos visto este último año, no habrá nuevos héroes, no habrá nuevos mapas, pero sí que habrá parches de balance, sí que habrá mejoras en la calidad del gameplay, como pueden ser los pases de prioridad y demás. O sea que en ese sentido estoy bastante, bastante tranquilo. Y sin más, chicos, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, pues dejad un like ahí fuerte que yo lo vea, y sobre todo suscribiros para estar atentos en las últimas noticias de Overwatch 1, Overwatch 2, y yo que sé, puede que en el futuro, algún otro juego. Sin más me despido, un abrazo, y hasta la próxima. Adiós.